Vamos con tres noticias de los cracks del PSG, empezamos por Leo Messi. La selección argentina está a menos de cinco meses para debutar en el Mundial de Qatar. Albi Celeste llegará al campeonato mundialista después de haber hecho un gran trabajo en sus eliminatorias sudamericanas en las que solo fue superado por una imperial Brasil. Sin embargo, los de Lionel Scaloni se aúpan a la motivación generada por el triunfo de la Copa América y a la última Copa del Mundo de Messi. De todo ello ha hablado Javier Mascherano, entrenador de la sub-20 en la página web de la FIFA. El caso de Leo es diferente porque él es un jugador diferente. La experiencia hizo que Messi se convirtiera en un jugador total. Ahora es capaz de registrar cosas que de joven no podía, pero sigue siendo igual de decisivo que lo era en esos momentos, dijo su ex compañero en el Barça. Además añadió lo siguiente. Por tanto, estas son las palabras de Javier Mascherano, ex compañero de Leo Messi en el FC Barcelona. Un Messi que está de vacaciones al igual que su compañero y amigo Neymar. Y es que se habla mucho del futuro del brasileño. Y ha salido una noticia de última hora que ha sorprendido a propios y extraños. Neymar parece tener la cabeza en otro lado, que no es el parque de los príncipes y su rendimiento en el PSG no es el que era cuando llegó procedente del Barcelona. Además, se le ha visto apático y con pocas ganas de brillar, algo que le sobra a su compañero Mbappé e incluso a Leo Messi. No podemos hablar de esos temas en los medios. Unos vendrán y otros se irán, pero son negociaciones privadas, dijo el presidente respecto al atacante. Luego añadió lo siguiente. Queremos jugadores que amen al club, que amen luchar, que ganen. Los jugadores que no forman parte del proyecto tendrán que irse. Algunos se aprovecharon de la situación, pero se acabó. La sensación que dejó el jeque es que, de los tres de arriba, el brasileño ya no es el imprescindible y podría llegar a plantearse una venta si llega una oferta. Pero parece que no va a ser así, ya que la equip avanzó este miércoles que el contrato del 10 se renovará automáticamente hasta 2027, este 1 de julio. Esto es por una cláusula que figura en su actual contrato, el que firmó el año pasado hasta 2025. Cuando Neymar firmó, se impuso que habría dos años opcionales en los cuales su vínculo quedaba prorrogado. Además, el medio mencionado aseguró que está motivado por el proyecto parisino que quiere contribuir a él y no piensa salir de París. Una situación que complica al presidente y al club, ya que desde Qatar están hartos de sus constantes lesiones y su falta de regularidad. Lo consideran transferible y podrían venderlo si llega una oferta satisfactoria. Por su parte, Neymar seguirá en el Parque de los Príncipes intentando destacar para ir al Mundial de Qatar con Brasil en plenas condiciones. Por tanto, Neymar que podría continuar o tener contrato hasta 2027, vamos ahora a hablar del banquillo parisino. Y es que Mauricio Pochettino tiene un pie y medio fuera del club parisino y uno de los que había sonado para sucederle no está muy por la labor de llegar a París para entrenar al PSG. Zinedine Zidane no se sentará la próxima temporada en el banquillo del Paris Saint Germain. Muchas informaciones habían salido sobre su llegada y posteriormente su negativa, pero ha sido ahora cuando el galo ha dado un paso adelante. Ha sido en la portada de un especial de la equipe con entrevistas que saldrá este jueves. Ahí el ex técnico del Real Madrid confesó que el siguiente paso a tomar en su carrera es la selección francesa. No he terminado con los bleus, dijo Zinedine Zidane en una clara alusión al futuro entrenador de la selección gala, una vez Didier Deschamps deje de ocupar dicho puesto. Tiene claro el héroe del Mundial de Francia de 1998 que tiene por firmar nuevos capítulos en su historia como bleu y lo hará una vez finalice el Mundial de Qatar 2022 en el mes de diciembre. Así pues, Zidane ha rechazado todos los proyectos que se le han puesto por delante, especialmente el de un Paris Saint Germain que finalmente firmará a Christophe Galtier. Todos los caminos llevan a ver a Zinedine Zidane como entrenador de la selección francesa. Solo es cuestión de tiempo verle al frente de les bleus.